TITULARES HORA 13 NOTICIAS Varios conducidos, vías cerradas y daños materiales dejan disturbios protagonizados por 100 menores cerca a un centro comercial en Belén. Según vecinos del sector, no es la primera vez que se enfrentan estos jóvenes que se citan a través de redes sociales. Definitivo, el 1-2-3 no funcionará en el edificio Mónaco, así lo confirma el nuevo secretario de Seguridad de Medellín. A Zonal define este jueves si se va nuevamente a paro indefinido en protesta por acuerdo que crea los centros de servicios judiciales. Afectados de CDO, reciben con buenos ojos multa de Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa CDO por 4.300 millones de pesos. Propietarios de Continental confían en un fallo favorable sobre el recurso interpuesto ante la entidad y que se conocerá el 21 de enero. Habitantes de urbanización del sector La Mota denuncian daños en casi 200 apartamentos. La urbanización apenas fue construida hace unos tres años y varios techos colapsaron en los últimos meses. En dos semanas se define si se venden o no las acciones de EPM en Isagen. Si se negocian, la empresa recibiría 1.5 billones de pesos, de lo contrario podría perder 500 mil millones. Unas 5 mil personas marchan para protestar por la venta de Isagen, por el irrisorio incremento del salario mínimo y en contra del IVA. Desde hoy rigen las tarifas para la revisión técnico-mecánica en todo el país. Por primera vez, una película colombiana es nominada a un premio Oscar. Se trata del Abrazo de la Serpiente, del director Ciro Guerra, nominada a Mejor Producción Extranjera. En nuestro radar urbano, prueba piloto con puentes peatonales para animales busca reducir mortalidad de fauna silvestre en el escobero. Hablan los dos nuevos refuerzos de Atlético Nacional, mientras el equipo comienza la temporada con triunfo ante la América en Estados Unidos. Empate a cero entre Independiente Medellín y el Deportivo Cali. En el Festival de Festivales, un pequeño que sueña con crecer en el tenis de mesa. Hoy en el postre, un delicioso taco-taco de lomo salteado. Y eso va con el sabor vallenato de Alan García y Eric Urbina. Eso va porque va. Le gusta salir con cantantes y cien patarinas. Eso va porque va.